Música Tesitorio Comanche es una de las primeras novelas de Arturo Pérez Reverte, si no la primera. Fue escrita en medio de la guerra de la ex Yugoslavia. Esta guerra que tuvo sus momentos más álgidos entre 1991 y 1995. Allí Pérez Reverte fue un reportero de guerra. Sin embargo, esta novela no es autobiográfica, sino más bien es un homenaje que Arturo Pérez Reverte rinde a sus colegas. Tesitorio Comanche, en la jerga periodística, es la primera línea en la cual nadie tiene asegurada la vida. Es el tesitorio de nadie desde el cual los periodistas intentan mostrar una visión neutral, entre comillas, de los conflictos. En la novela, el reportero Varles y el camarógrafo Márquez están casi obsesionados por lograr una primicia, la voladura de un puente por parte de los croatas. Los croatas quieren impedir el avance del ejército bosnio. Pero lograr la primicia no es sólo tener la buena imagen y la información precisa de lo que sucede. Pues alrededor de esa primicia, los reporteros además van a denunciar las crueldades de la guerra y la presencia levosa de la muerte que no los respeta ni siquiera a ellos. Territorio Comanche es una reflexión del oficio del reportero y es también un breve repaso a los principales conflictos de finales del siglo XX, desde los que hubieron en Centroamérica hasta los Balcanes. Ahora yo les relato un pasaje que particularmente me impresionó en el cual el reportero Varles va a librarse a describir la situación que atraviesa un reportero en el frente de guerra. Casi nunca intentaba explicarlo. Él era un reportero y a la hora de trabajar Dios sólo existe para los editorialistas. El análisis se lo dejaba a los compañeros de corbata en la redacción o a los expertos que salían explicando factores geoestratégicos con grandes mapas coloreados con fondo y a los ministros que asomaban la sonrisa en el informativo de las tres muy atareados en Bruselas, hablando siempre en plural. Para Varles, el mundo se reducía a planteamientos más simples. Aquí una bomba, aquí un muerto. En realidad, era siempre la misma barbarie, desde Troya a Mostar o Sarajevo. Se trata de la misma guerra, les dijo a unos estudiantes cuando daba una conferencia. Cuando lo de Troya yo era muy joven, pero en los últimos 20 años he visto unas cuantas. No sé qué os contarán otros, pero yo estaba allí y juro que siempre es la misma guerra. Un par de desgraciados con distintos uniformes que se pegan tiros el uno al otro. Muertos de miedo en un agujero lleno de barro y un cabrón con pintas fumándose un puro en un despacho climatizado, muy lejos, que diseña banderas, himnos nacionales y monumentos a los soldados desconocidos. Esta es la novela Territorio Comanche, una novela corta pero intensa. Y con esta novela me despido hasta el próximo video. Adiós. ¡Gracias!